Yo tengo mi chica bonita Yo tengo mi chica dorada Yo tengo mi chica bonita Yo tengo mi chica dorada Es tan tierna, tan pura y sencillita Que mi chica no va a cambiar por nada Es tan tierna, tan pura y sencillita Que mi chica no va a cambiar por nada Ella está enamorada Y se siente creída Ella está enamorada Y se siente creída Porque sabe que es dueña de mi alma Y la flor más hermosa de mi vida Porque sabe que es dueña de mi alma Y la flor más hermosa de mi vida Yo la llevo a cine y la saco en un día Yo la ayudo en la casa Y donde quiera que está Siempre cuido de ella y no la olvido mamá No sea en el trabajo o en la universidad Ella está divertida Apasionada Arrebatada Ella está entusiasmada Ella está Pechichona Consentida Ella está Como quiere Ella está Y los que tienen su chica bonita Son Guillermo Torres y Néstor Rojas Pivotazo ¿Cierto Giovanni? Música Oye, papá Música Yo soy un hombre divertido Yo soy un hombre parlandero Yo soy un hombre divertido Yo soy un hombre parlandero Pero soy responsable y nunca pido Que mi chica bonita es lo primero Pero soy responsable y nunca pido Que mi chica bonita es lo primero Y estoy enamorado Y me siento engreído Y estoy enamorado Y me siento engreído De esa chica que mi alma ha conquistado Y ojalá hasta el final de mi destino De esa chica que mi alma ha conquistado Y ojalá hasta el final de mi destino Yo la llevo al cine y la saco en un viaje Yo la ayudo en la casa y donde quiera que está Siempre cuido de ella y no la olvido nada más Que si en el trabajo o en la universidad Divertida, divertida, apasionada, arrebatada Divertida, intermediosma, peréchichona, consentida Como quiere enamorar Y ya que esté enamorada, es Emilia Veracruz, es mi tinta Lalei, lai, 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 ¡Gracias por ver!